¡Suscríbete! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darles sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blanda, no de madre ardiendo Te vas a quedar Enshock Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal, bienvenidos sean este 16 de septiembre del 2021 muy, muy desvelados el día de hoy por andar dando gritos por andar cenando comida mexicana por decir viva México hermanas, pero por fin estamos aquí con ustedes muy, muy a gusto la vamos a pasar de verdad bien relajaditos porque es día feriado en México y en varios países más, no solamente en México que están celebrando su independencia así que bienvenidos sean, esto es Enshock que transmitimos a través de Productora 69 Jorge Carvajal y Paper Rayo, bienvenidos bienvenidas, bienvenides hermanes, oigan vamos a empezar el día de hoy por supuesto presentándoles nada más ni nada menos que a Felipe Cruz el Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola mi George, qué gusto saludarte qué gusto estar con todos ustedes en este día de asueto día de descanso para muchos y para otros cuantos bueno mi George es una tradición ver el tradicional desfile militar de México oye, de verdad, qué emoción y sobre todo cuando éramos chamacos mi George, qué emoción daba ver a los aviones de guerra a los aviones de combate a todos los al cuerpo de paracaídas de paracaidistas, ¿no? muy, muy, muy entrenados todos ellos las águilas que llevan también aquí en el brazo es un agasajo de verdad y claro todo esto nos recuerda a los aviones mi George y todo esto nos recuerda pues que somos un país libre y soberano así es que muchísimas, muchísimas felicidades para todos los mexicanos no importa en qué parte del mundo vivan tenemos mexicanos que viven hasta Australia mi George muchos de ellos en Estados Unidos en Alemania en Japón en todos lados estamos de fiesta y sí, efectivamente desveladísimos mi George pero eso sí mira, con una panzota de este tamaño comiendo ay bueno será novedad no, 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 no mira, comiendo chilitos en nogada comiendo este, tostaditas de pata comiendo bueno, yo comí tostadas cena de tostaditas de tinga de tinga de pollo ay, tan rico mi George con una salsita de chipotle no sabes qué delicia para todos los que hicieron este, pues por ahí sus platillos mexicanos gracias de verdad por recordar pues estas fechas tan importantes pero además de todo mi George poniéndole ese saborcito de México se disfruta con el corazón y con el alma pero ahorita ya es tiempo de empezar con nuestro programa de En Shock de todos los días sean todos ustedes bienvenidos gracias por suscribirse a todos nuestros canales y también gracias por dejarnos un comentario regalarnos un like y utilizar nuestro hashtag me quedé en shock eso también se los vamos a agradecer muchísimo por lo pronto aquí estamos arrancando mi George esto que se llama En Shock bienvenidos así es hermanita oigan y yo comí pozole y pambazos pambazos bien ricos bueno hay tamales pero los tamales no sé bueno no sé cómo se llamen exactamente pero son como como tipo oaxaqueño Filip pero pero ay hasta se me antojaron otra vez este como 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 masudito sabes no no es el de harina de maíz el de harina normal el de hoja de maíz pues no fíjate que en Oaxaca hacen unos tamales mi George que son justamente de masa de maíz normal como si fueran de tortillas pero le ponen dos guisados se acostumbran dos guisados allá en Oaxaca uno se llama el amarillito que es un un mole amarillo con este con carne de res ejotitos bolitas de masa es muy delicioso el amarillito y otro es el coloradito entonces el coloradito ay mi George tiene un sabor tan delicioso te va a encantar el coloradito y con guajolote ay no 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 y luego como los oaxaqueños somos retragones mi George los hacen en hojas de plátano basto a creer que le ponen un muslo completo del guajolote ah si le tienen que echar la piecesota pero te quedan unos tamalotes así mi George ah si bueno como para tres personas pero están mira deliciosos deliciosos es muy rica la gastronomía de allá de mi pero te lo echas tú solito no le hagas al tarugo Philip ah bueno eso que ni que eso que si digo no le hagamos oigan bueno pero el caso que estuvo muy rico espero que le estén pasando muy muy a gusto en sus casitas pero vamos a comenzar a platicar porque resulta fíjate Philip hay cosas que que de veras yo no le termino de entender no le termino de hallar el chiste y y y mira que que si hay alguno de los conductores de hoy que me pudiera caer bien es Raúl Araiza ¿no? se me hace como como amable se me hace educado y se me hace como divertido ¿no? bien digo las pocas veces que lo he tenido enfrente este ha sido muy 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 educado y muy muy buena onda pues pero hay cosas que de verdad no le termino de hallar fíjate lo que pasó resulta con que ya ves que cuando no hay no hay eventos cuando no hay entrevistas interesantes cuando no hay nada pues pues normalmente los los reporteros se van afuera de la puerta de Televisa a San Ángel y ahí están haciendo su guardia esperando a ver quién entra quién sale quién 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 se para a dar una entrevista que cualquier cosa que pase bueno pues estaban ahí en en la puerta que es la la dos no la la uno en el periférico espérate la 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 no esa es la la dos la uno la uno la uno es la que está atrás en las vías la parte de atrás de Televisa esa es la uno la la dos pasa a ser la de enfrente y la tres es la donde está el estacionamiento ese grande bueno entonces resulta con que este ellos se paran afuera de la puerta tres que es de donde salen del estacionamiento bueno pues estaban ahí muy a gusto muy 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 tranquilitos no no llegaba nadie dijeron a ver a qué hora y bueno de repente empiezan a ver un chifladero y ya sabes hacer señas de alguien que desde la puerta uno de allá atrás que se alcanza a ver porque la callecita va dando la vuelta estaban haciéndole señas y córrele y ven para acá le llamaba alguien a alguien a lo lejos ese alguien alcanzó a ver y empieza a correr para allá y entonces todos los reporteros dicen pues qué está pasando por qué corre este para allá y ahí van corre y corre y corre y corre todos ellos llegan ahí a la puerta esta de ahí de Televisa que tiene su puertota negra está muy grandota pero se alcanza a ver todo para adentro es una reja bueno pues llegan ahí y quién crees que estaba ahí luego luego en la entrada de ahí de la puerta pues Raúl Araiza para esto fíjate hay consentidos porque obviamente el estacionamiento es enorme y más ahora que ya ni hay gente que trabaja en Televisa si antes alcanzaba bien el estacionamiento imagínate ahora le sobra pero resulta que hay consentidos que pueden meter sus camionetas o sus carros por la puerta uno para entrar directos a sus foros y uno de los consentidos yo no sabía quién crees que es ¿A poco? Conle Stanley no Conle Stanley Conle Stanley no sé no sé por qué pues ve tú a saber por qué será tan consentido a él lo dejan meter su carro por esa puerta ¿no? por la de ejecutivos bueno el caso es de que total llegan corren lo ven ahí pensaron que ya se iba a salir y resulta que no quieren ver lo que estaba haciendo ahí Raúl Araiza ahí adentrito de Televisa San Ángel miren les voy a enseñar ¿Qué estaba haciendo tú? Mira ahí te va fíjate deja hacerlo grande para que se vea mejor mira ahí va fíjense de pie me invito a regalarnos unos kilocitos por favor eso fue lo que eso fue lo que hizo en el carro bueno en la camioneta de Paul Stanley esa es la de Paul Stanley ¿qué quieres ver cómo quedó? mira no pues ahí se veía mi Jorge no pero mira para que lo veas más claro para que le damos vueltas para que lo veas bien clarito mira Philip anda ahora yo lo que digo yo lo que digo eso es chistoso o o o ¿qué significa eso para los hombres? no entiendo esa parte no no o sea de que de que signifique algo no no significa nada mira es que depende en qué sentido te lo digan porque obviamente si te lo dicen por discriminarte te lo dicen para hacerte sentir mal te lo dicen para humillarte claro que tiene un sentido negativo obviamente aquí era por por broma porque bueno dijo dijo Raúl que porque así se llevan pero a lo que voy sí debe ser pero a lo que voy o sea como amigo es chistoso llegar a tu carro y encontrarte con eso que te hicieron o que te provoca no entiendo coraje mi Jorge independientemente si te lo dice un amigo te lo dice quien sea te da coraje por una razón primero porque te maltratan el carro de entrada si te lo maltratan aunque digan que no y aparte tienes que limpiar o sea te tienes que dar un tiempo para estarle quitando y claro que te da coraje independientemente si fue un chiste ja 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 que divertido y todo no se metió con la pintura eso está bueno pero ya el hecho de que te pongan ahí tus cosas oye si cuando te ponen los papelitos esos los post-it que te ponen te amo y te quiero y todo da una vergüenza de decir ay como me vinieron a hacer esto en mi coche imagínate imagínate ay a poco te han dejado los post-it no la friegue ay sí que te decían te amo te quiero te necesito mi vida mi amor ay y cada post en mi George tenía una leyenda diferente y todas eran de amor déjame te digo ah pues vas a andar con puro huevón porque la gente no tiene nada que hacer tú o sea como voy a dedicar todo el día a estar escribiendo una cosa diferente en cada papelito y deja y deja que pongan a trabajar huevones no deja de eso mi George no queda un espacio libre en mi carrito y mira que en ese entonces tenía traía yo un 4K y ya ves que son chiquitos coluditos este chiquititos bueno antes no traías un microbus imagínate no oye mi George antes no era yo Lola la trailera sino a ver cómo le hacía tan bien no no a mí nunca me han dejado un letrero más que una vez atrás que decía ya lávame no y déjame te digo todavía mi George que así todo lleno todo lleno todo lleno así de poste y luego todavía con el limpio parabrisas todavía el agua para que se quiten todos los porque estaba así todo pegado ¿no? y todos se volaron y se ensuciaron todo la calle el mugrero claro que sí claro que sí y espérate todavía el agua así y sale volando algo dije ay Dios mío ¿qué fue? todavía una rosa con una tarjeta ay te digo que salió muy romántico el hombre y salió de abajo de abajo del motor con todo el pie de tu ventona no 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 ay no la friegue ¿sabes que me cantó? me gustas tú te amo a ti así como tú eres yo te escogí por ser así sí mi George así con su barbita o no traía barbita ese día canción eso es un secreto que me llevará a la tumba así es bueno y luego ¿qué hiciste con todo el mugrero ese? pues llevarlo a lavar ¿qué se hace con eso? pues llevarlo a lavar pero fíjate si me dio coraje porque dije ay no puede ser ahora ¿cómo voy a andar así por las calles de México? dije no claro que sí así te lo llevaste tirando todos los papeles en todo el periférico pues ni modo de que me sentara yo ahí a quitárselos pues es una pérdida de tiempo hasta en la llanta en todo George así forrado forrado a ver gente el que se dediquen a ojalatería y pintura pues si son buenos para andar haciendo eso que ojalatería y pintura o dibujo artístico o qué sé yo pero algo productivo sí después sí le hice un berrinche óyeme cómo aparte mira cuánto gastó ahí aparte te enojaste pues sí mejor me hubieras dado el dinerito porque sí le dije a ver cuánto te gastaste en todo eso no pues no te puedo decir pues no no es que me pueda decir pero fue un dineral oye mejor me hubieras invitado a cenar pues sale más barato ay ni yo y hubieras estado más a gusto trague y trague ya ves que eres rápido eres bueno así es mi yo así es que te dijo quieres todavía tragar panzón yo me imagino el agarrón para que se te quite oigan hermanitas bueno pues ya que estamos hablando de cuando te empiezas a echar las habladas uno con otro y termina todo en pleito te acuerdas Filip cuando les conté desde la vez que me mandó sacar el este señor Miguel Bosé de una conferencia de prensa por preguntarle si tenía novio o novia oye oye pero todavía me acuerdo que tú le dijiste así muy digno si me tocan grito ay el otro no esto se los dije a los de seguridad si me tocan grito a ver como iba a gritar Bosé hermano y que les dijiste señor si soy niña si soy niña no 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 ya no me tocaron y se puede salir si ya me voy y que me salgo a grito abierto no indigna bueno pero resulta Filip que fíjate nada más esa vez se puso ay histérica a la chica eh oye pero además la verdad es que yo se lo pregunté con mucho respeto ¿no? o sea estaba hablando según él estaba como en muy sencillo muy agradable contestando de todo a la prensa me acuerdo que fue en un salón enorme enorme creo que era el hotel Marriott o el presidente yo creo que era el Marriott no me acuerdo este un salón así largotote y ya hasta el fondo ya sabes él sentadote allá en una en una mesota o no sé qué era y este y desde ahí contestaba ¿no? entonces pues como estaba hablando de todo como que estaba saltando muchas cosas pues se me hizo fácil ¿no? pues de que que si tenía novio o novia algo ¿no? amor pues y que se enoja de la chica y entonces que este eh ¿tú crees que esta pregunta es necesaria? es una falta de respeto ¡sáquenlo! así ¿no? ella en viva ¡ay no señora! de modo ¿sabes cómo se cómo se puso el Miguel Bosé? como los estos metiches de de las mejores familias ¡fuera! 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 andale así la siguiente pregunta ya sabes que ya se pone así ¿no? bueno entonces yo hice mientras mi show con los de seguridad y ya me fui ¿no? con pena con enojo con este frustración con todo todo porque dices ya ya cuando te sales y te vas dices pero le hubiera contestado esto pero les hubiera dicho esto pero ya sabes ¿no? bueno total que ya este pasó pero resulta con que ahora con el TikTok eso me gusta de que de que no sé cómo encuentran las cosas tú Filip le buscan y le buscan y le buscan y ya cuando ves ya no en TikTok antes estaba en YouTube nada más ahora ya las cosas en en TikTok y entonces resulta Filip que me que me voy encontrando con la con la novedad de que no era la primera vez que le preguntaban eso a Miguel Bosé Filip no y no era la primera vez que sacaba un reportero de la conferencia no no peor era el único que sacó fue a mí porque la otra vez ni siquiera quieren ver cómo reaccionó la otra vez Miguel Bosé cuando le preguntaron al respecto para que vean cómo somos de de falsos hipócritas y convenencieros por hacerse la chistosa el día de la conferencia me mandó sacar pero miren ahí les va cómo cómo se comportó estaba en una entrevista allá en España vale que 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 de repente metían a la gente para que le hiciera preguntas al artista que estaban entrevistando y mira lo que pasó dos preguntas una es te gustan los hombres la otra es si si Miguel se enamoraría de un hombre ha dicho usted bien ha dicho ha dicho usted bien ¿cómo? hemos oído bien sí sí repito lo que te pregunto Miguel es si te gustan los hombres y si alguna vez te enamorarías de un hombre le puedo hacer yo no le puedo hacer una pregunta no sé sí sí bueno pero yo no soy la famosa no no pero es que yo le quiero preguntar que por qué usted me ha preguntado eso qué le hace suponer que a mí me gusten los hombres bueno te lo estoy preguntando es que claro no pero contésteme pues no lo sé quizá pues una imagen un poco que tú puedas dar ¿no? no lo arregle señora no lo arregle déjelo así déjelo así déjelo así o ha colocado el teléfono o le han pegado un tiro una vez sí yo creo que le ha pegado alguien por eso pues no no me gustan los hombres no he tenido nada que ver con ellos y no sé siento que usted haya caído en ese tópico que viene arrastrándose desde hace muchos años que es justamente esta pregunta pero qué se le va a hacer qué le hace suponer que me pudieran gustar los hombres vale hermana con salsa dime tú la jalada mi George lo único que le faltó a Miguel Bosé fue decirle estúpida mi pelo idiota no más eso mi George oye pero pero viste que fue más inteligente Juan Gabriel cuando le preguntaron ¿no? lo que se ve no se pregunta ya pues en total tú decide lo que quieras ¿no? mi hijo pero 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 acá ¿qué le haces suponer que me pudieran gustar los hombres? ay niña por favor ya concéntrate ya no te has fijado como hijos y luego juró y perjuró ahí en esa entrevista ahí lo acabamos de ver juró y perjuró que no como tú no dijo yo nunca he dicho que no tampoco he dicho que sí esa es la diferencia bueno ya vieron hermanita el día que me vas besoquiando con alguien ya no te sorprendas ya cuando no dicen que no o no dicen que sí es porque sí le están tronados su cacahuete no bueno hasta ahorita ahí está el otro no pero en este 2021 mi George yo creo que ya nadie puede decir al 100% no yo creo o tú serás como una amiga que tengo que mira es bien quebradota ¿no? peor que yo peor su vida no 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 mi George ya está en cuidados intensivos mi George así muy muy así muy modosita muy finita así porque es delgadita y todo ¿no? y entonces resulta con que un día así ya sacándonos nuestras verdades resultó con que me dijo que es activa ¿no? cuando yo hubiera jurado y perjurado y perjurado que era pasiva ¿no? pero pasiva así ya mujer ¿no? yo juraba y de repente un día me dijo que no que ella es activa ay Dios mío dije ¿cómo va a ser activa esta? le dije ay no no seas mentirosa ¿cómo vas a ser activa? y no sé qué activa 100% me dijo así ¿no? y le dije ay hermana pues yo creo que estás bien equivocada en la vida porque tienes toda la facha de pasivota ¿no? ya sabes yo de pleitera y me dijo lo que pasa es que mucha gente cree que soy pasiva porque soy muy elegante me dijo ahora muy elegante mira muy elegante es que se ponga su bracercito y su blusita porque ya sé quién es que no inventen porque no inventen le dije en mi pueblo no se le llama elegante se le llama de otra manera dice ahora ahora resulta que muy metrosexual no 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 entonces yo soy elegantísima hermana por eso es pasivísima no la frieguen ya ya te veo ahí en el Fashion Week de a ti no 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 bueno y tanto escándalo hizo aquí esta esta este Miguel Bosé para no decir que sí o como dices dejarlo abierto ¿no? ni para allá ni para acá por lo menos lo dejas abierto ya que sea lo que Dios quiera y es mejor mi George es mejor porque mira en el momento ya que te van dándote unos besotes o algo así yo se los advertí yo les dije ya pues cuál es la sorpresa ¿no? pero cuando pues sí porque acá acá dijo que no y ahora ya resultó hasta con marido veintitantos años también acuérdate la vez que que yo entrevisté a una chica trans Cassandra ya me acuerdo se llama Cassandra que dijo que había tenido un trío con Bosé y con Alejandro Sanz ella lo dijo ella me lo contó a mí anda pues allá en la casa de Alejandro de Miguel Bosé exactamente en la casa de Miguel Bosé en España que ahí vivía Alejandro Sanz con él de eso me dijo a mi Cassandra ¿y no se puso celoso el potrillo? ¿por qué el potrillo? yo nomás digo chelelo que tiene que ver el potrillo o Rafa el potrillo no entraba ahí creo tarola bueno Rafa Márquez mi hijo ay no pero este era Sanz y Bosé no Rafa Márquez o tarola ok la canción que como te digo juntos pero no revueltos pues así mi hijo o sea por otro amor o qué no entiendo pues sí más o menos más o menos a ver dilo 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 con señas a ver él a los las artículo tres palabras no tres no cuántas trío trío de quién trío de quién así bien oh pues no que con con señas ya te lo estoy diciendo con señas no con eso que hay que me dices ya cambia de tema tú lo ven como es bien tarolas para sus ideas sus cosas pues no lo que pasa que yo no sé hablar así a señas no a ver tú dime una idea hablando así con señas nunca jugaste así artículo ah sí cuando yo cuando soñaba con ser Raúl Velasco yo decía aún hay más ahí sí no Raúl Velasco era ay tú Raúl Velasco también ahí en TikTok no me salió un video no lo has visto Filipe donde está entrevistando Alaska Alaska bien jovencita cuando llegó con a quién le importa lo que yo haga guapa jovencita pero ya sabes creñuda y así con las bototas y toda la ropa que traía y que le dice Raúl Velasco ay qué bueno que hablas con el público y le explicas cómo eres porque con esa facha cualquiera pensaría que eres una drogadita una no sé qué una promiscua una ay qué señor tan feo de modos ¿verdad? pero feo pero feo de modos y cómo lo tolerábamos si era una eminencia de la conducción Filipe pues porque no había otro o sea no si había más si había más pero a él se le daba su lugar Filipe pues había muchos conductores en aquel tiempo no 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 el gallo Calderón sí sí pero me refiero a que estuviera ligado 100% con la música solo Raúl Velasco pero por ejemplo ahorita mi George tú trae al señor Velasco de regreso y vas a ver cómo lo tundían pero lo tundían de veras porque se portaba mal no solo fue Alaska fueron cantidad de artistas que se quejaron sí yo lo sé que fueron muchos pero ese de Alaska no lo había visto yo sí no 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 yo creo que de todos en realidad él a quien admiraría dime uno que tú creas que admiraba que no le haya faltado el respeto a Dorley José José y a la India María yo creo nada más mi George pues no dicen que le faltó el respeto a la India María como que la canción todo la siéntame el respeto pues sí sabrá Dios tú yo creo que de aquellos tiempos yo creo y sabrá Dios lo pongo en duda pero quizá quien nunca le dijo cosas así pudo haber sido un José José un Emanuel ¿no? este Julio Iglesias de ese tipo Julio Iglesias pero pero todos todos los nuevos los que los que en aquel tiempo en ochentas eran los los jóvenes ¿no? que venían arrasando oye a todos una humillación y humillación y a Taliano la bajó de corrientota te digo que Alaska de drogadicta promiscua y quién sé qué tanta cosa le dijo a a a a los ¿cómo se van? los lo comías cuando cuando fue este Pedro Don Pedro Vargas en paz descanse a presentar a sus ahijadas musicales a las pandoritas no dijo el señor pues cantan muy bonito y la verdad está bien pero están muy gordas se enflaquen y ya las presento en mi programa George es en serio que les dijo así y fíjate a Isabel atraía con eso de la gordura con la gordura pues Isabel corjito Isabel hace poquito publicó un video ya ves que también ella es youtuber y tiene su canal y todo oye jorgito publica un video en donde dijo batallé batallado durante muchos años con mi gordura durante muchos años dietas ejercicios y nunca he estado así y que digan pues que la quita como Fernanda me vale gorro a mi edad lo que el cuerpo quiera agarrar la forma que quiera agarrar ya o sea ya me voy a quitar y me voy a sacudir de que todo el tiempo las pangorda y que todo el tiempo que si estaba yo así les decían así les decían las pangordas mi George pero pues yo mira yo que yo en aquellos años de cómo te va mi amor y esas canciones éxito como una mariposa como una mariposa escapando sin mirar atrás que tal y ves así me la sé perfecto bueno resulta que ella se veía más se veía más grandota porque también es más alta que Maite y yo creo que como Fernanda más o menos pero 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 es alta y un poquito más ancha pero yo no la veía gorda o sea comparada comparada con con las otras dos pues si él se veía pues anchita pues un poquito así que eres un poquito más escaldona pero no gorda ya después ya engordó sí ya se le vio gordura pero pero como ella lo dice también tuvo que ver con con un rollo de enfermedad que trae y no sé qué sí pero pero no estaba gorda como Paco como le dijo el otro señor pero es que aparte sabes qué pasa George mira por ejemplo en ese entonces también estaban las flans y tú veías a una Ilse así mira como un palito veías a Mimi súper delgadita y a Ivonne con el cuerpazo de pronto las comprabas con las pandorita y pues el señor decía no porque no es lo que yo presento en mi programa no yo presento pura mujeres cultural bueno a Laura León que la tenía a la de afuera esa mayor porque no era que al señor le gustara la tenía que presentar a la de afuera porque las órdenes venían de arriba oye no la quería por corriente porque decía que era una naca porque decía que esto el otro pues George la mayoría de la gente que él presentaba siempre en domingo era porque estaban impuestos por las compañías disqueras o por el tigre porque decía pues es que nos genera pero a fin de cuentas ese era el negocio Filipe ese era el negocio de Televisa ese era el negocio del programa ese era el negocio completito de la empresa y de todas las disqueras o sea y entre entre más talento saliera pues más le beneficiaba el programa ¿no? o sea no era para verse al señor originalmente no era así para ver si al señor le gustaba o no era para presentar música propuesta si funcionaban se seguían invitando si no funcionaban no los volvías a invitar y punto ya lo sabían pero acá el señor ya se tomó atribuciones que no le correspondían como estar este ninguneando a la gente enfrente de todo mundo ¿no? y tú dijeras te lo decía broma y era chistosito como Paco Staleg ¿no? por ejemplo no, Paquito si tenía su gracia por eso él te podía decir lo que fuera y te iba a dar risa don Raúl Velasco no no, no, no o sea no, fíjate las incomodaba sí me acuerdo por ejemplo una vez que estuvo Paulina Rubio con Paco Stanley ¿no? y le empieza a decir oiga Paulina porque la palabra de usted ¿no? oiga Paulina y este ¿qué piensa de Vivi Gaitán? ay no la gorda me encanta y no sé qué y no sé cuánto y le dice el Paquito Stanley uy si era todo lo que ella vino a decir aquí de usted no, no la bajaba de esto pero era chistoso o sea en realidad era chistoso porque pues como que ahí metía la controversia pero daba gracia ¿no? y en el caso de Raúl Velasco sí lo hacía con Saña mi yo si era groserón oye a Gloria Trevi la sacó con su primer canción iban a cantar dos iba a cantar dos canciones y dijo no, no, no está loca vámonos y la quitó nomás porque mis calzones era la vieja sí iba para afuera pues ya ves que hasta la cacheteó Raúl este Sergio Andrade Sergio Andrade sí oigan pero 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 miren la cosa no para ahí porque si tú creías que don Raúl Velasco era el único que hacía esas jaladas no llevaba escuela ahora sí que era la universidad el espectáculo de aquellos años llevaba escuela ¿quieres ver quién era su gran alumna? fíjense lo que les vamos a presentar hermanitas pónganle atención y vean cómo trata esta señora nada más ni nada menos que a Napoleón Napoleón Filipe fíjate ahí les va nomás para que veas que es lo mismo pero más barato y te ha ido muy bien ¿no? siempre ha sido una gran ilusión en principio pues quería ser torero pero fui cantante por cosas de la vida pues gracias a Dios ¿verdad? y una vez logrado eso pues intento lo otro justamente sí cuando otros ya ya piensan en la retirada yo inicio ¿no? ¿y cómo te va bien? pues bien toreé 43 novilladas ¿y eso que es mucho o es poco? es pues en un año es mucho ¿verdad? y luego tomé la alternativa y llevo dos tres corridas de toros después del percance reaparezco el próximo domingo otra vez ya ¿en dónde? en Juchipilas Zacatecas con Ricardo Sánchez mano a mano así que ahí voy ¿verdad? y te das tiempo para ir a los palenques sí a veces y cantar en cumpleaños bautizos primeras comuniones y demás sí ¿a quién hiciste esta canción? esta a mi mujer nunca cambies pero pues el chiste es cambiar ¿a poco tú eres el mismo de hace 15 años? no pero o sea nunca nunca cambies o sea nunca dejes de ser como eres ¿verdad? bueno la esencia no se cambia exactamente pero tú sí has cambiado bastante ¿por qué? pues estás más gordo no hombre ¿qué dices? al contrario ¿a poco sigues pesando lo mismo? yo te veo muy ponchado no pues ahora peso menos que no me digas fácil ¿qué será? peso unos 8 kilos menos ¿cuánto peso? como 65 kilos oye ¿cómo vas con Susana? ¿bien? gracias a Dios muy bien ¿ya se estabilizó el el matrimonio? nunca ha estado desestabilizado Pati siempre ha estado bien afortunadamente no lo digo porque tú eres un eras como un adolescente crónico que andabas picando de aquí para allá pues sí desgraciadamente no me encontré con pues con alguna persona que que pudiera yo hacer una vida ¿verdad? pero afortunadamente sí ya qué bueno ¿no? sí gracias a Dios ¿y a qué edad lo vienes logrando? pues a los empecé con Susana a los 32 años llevo 5 años con ella qué bonito tenemos 3 niños ah caray y en total ¿cuántos hijos tienen? yo pues incluso viven mis hijos ya todos conmigo ¿todos? ¿por qué dices todos? ah tú dices con Rosario un ejército ¿no? bueno sí yo tengo mis 5 hijos conmigo gracias a Dios ahí está 5 nada más 2 con Rosario sí 1 con Marta no no ese no ese no mis 3 hijos conmigo linda Cristian y tus hijas pues sí linda Cristian y tus hijas ¿cuántos tienes con me dijiste 3? 2 niñas 2 niñas sí uy tienes de todo gracias a Dios qué bonito ¿no? sí bendito sea Dios soy un ser humano un poquito lejos ya de todo esto oye George mira que el señor tan fea de modo yo creo que la gente se da cuenta porque no es de ahora don Napoleón mi George mira un caballero un tipazo mi George supo sacar y capoteo como buen torero que esa parte supo capotear las preguntas tan 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 agresivas porque fueron agresivas George pero ni eran ni eran las preguntas eran los comentarios preguntas en realidad cuáles le hizo cuánto pesas cuántos hijos sigues con no sé quién la relación va bien no eso no fue una pregunta fue un comentario pues yo te veo muy gordo le dijo oye George pero fíjate don Napoleón al día de hoy que tiene más de 70 años seguramente tú lo ves al señor y es un señor que aparte ha tomado el tiempo con dignidad y le ha llegado la edad con mucha dignidad que dirá Napoleón ahora de ver a esta señora ahí sentada en ventaneando don Napoleón sigue siendo un caballero sigue siendo un tipazo pero te voy a decir algo esta parte de esta historia mi George yo creo que tiene una razón de ser mira Napoleón empezó su carrera junto con otro famoso famoso entre comillas cantante y compositor llamado Álvaro Dávila Álvaro Dávila y Napoleón empiezan su carrera juntos de hecho tocaban en un en un grupo eran grupo era un grupo claro no 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 era un grupo había más integrantes todavía y entonces resulta que ah bueno te lo platico porque ya hablé de Álvaro Dávila por cierto esposo de Pati Chapoy ahí en el canal del Philip resulta mi George que ellos tenían un grupo y se iban a cantar de hecho tocaban en cantinas en bares en todo el rollo resulta que un día esta señora doña Pati Chapoy pues se le dio por ir a comer a un lugar en donde estaba tocando este grupo y vio que estaban estos muchachos ahí cantando ah pues mira le echó el ojo a uno y dijo ay ese está re guapo no pues como que me gusta y entonces ella como en ese momento era la jefa de información y coordinadora de siempre en domingo pues dijo ay les voy a ofrecer que vayan al programa y todo desconocidos ellos desconocidos y fue con su jefe con don Raúl Velasco ay señor encontré un grupo bien bueno y cantan bien bonito y unos muchachos muy talentosos y bla 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 y mira duro y dale duro y dale con Raúl Velasco hasta que dijo ándale pues ya tráetelas no 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 tráetelos no hay problema los presentan siempre en domingo bueno pues creo que creo yo que no hay mucho que contar porque Napoleón se fue al cielo mi George con composiciones con canciones con mujeres con éxito con fama con todo y Álvaro Dávila Álvaro Dávila en la cuestión musical pues tuvo dos o tres éxitos párale de contar mi George si grabó incluso Sergio Andrade le produjo una canción en aquellos años cuando eran muy amigos Pati Chapoy Sergio Andrade y Álvaro Dávila pero con todo el apoyo que tuvo Álvaro Dávila de Pati Chapoy de siempre en domingo de Raúl Velasco de Sergio Andrade nunca despegó y nunca despuntó su carrera como lo hizo Napoleón entonces aquí en esta entrevista ya se puede ver ese como de porque tú sí como coraje y porque el otro no o sea si mi marido pues es el más talentoso pero finalmente Álvaro le fue bien en su momento en los mismos años le fue bien como solista brujería te quiero y no te quería pero a ver pero ya no le siguió no por eso o sea no pues fue lo único o sea la otra cual era este brujería amarrado a tu piel y a tus sueños de niña amarrado a tu amor y a tu cintura y tenía otra que tú eres la culpable de esto que me pasa a mí tú eres la culpable de que sea tan feliz tan feliz y luego también cuál cuál escribió no me acuerdo fue quinceañera yo no sé por qué me siento hoy tan diferente porque no quiero nada con la gente y dicen que mientras la iba componiendo quien bailaba era Pati Chapoy qué será qué será oye por eso bueno pero a lo que voy si hubiera seguido que seguramente le hubiera ido bien pero la verdad es que el señor pues por algo no a lo mejor no le gustó o se hartó huevoneó ve tú a saber yo no sé qué pasaría pero pero esa no es culpa de Napoleón tú por qué culpa tiene el pobre Napoleón para que le hagan esas groserías aparte era tu era su invitado Filip fea de modos la señora te compuso te compuso una canción miyorki y me gusta la canción que te compuso cuál ya ves que dice que era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón en balcón de plaza en plaza en plaza vendedora de amor no era vendedora de amor ofrecedora al mejor postor y díganme que les puedo servir yo no ofrezco amor lo regalo al necesitado oigan hermanitas pero ella la señora Chapoy no es la única que se puso de uñas no hay otra que se puso de uñas hay otra que se cayó mira ya tiraste el árbol ese el arbolito de luz no las flores aquí siguen pero quién sabe que no déjamelo no la friegues te digo que puras tarugadas hay tu cojín igual que el de doña Chapoy ya lo tienes ya aparece ahí en medio del espectáculo tú ay no la friegues ya ya está mira ya se levantó el árbol ese como trapo ya nada esponjado ni nada de nada de horror deja de burlarte oigan vamos a ver miren otra que se pusieron en su lugar los españoles vale que rápido la pusieron en un tacón y mira ahí está Paulina Rubio vale preciosos ahí les va fíjate como le dijeron en México que Thalía es mucho más importante que tú hay mucha por supuesto son hermanas pero pero cuál es la pregunta hay mucho más importante que tú y mucho mejores periodistas que tú por supuesto por supuesto pero bien pero tú eres la que viene aquí de misaria o de Moisés femenina de la música mexicana perdón un momento hombre que estoy en Miami en el DC en Santo Domingo capital y siempre me han dicho que la cantante joven relevante por encima de ti es Thalía yo quiero que vienes aquí que te lo preguno ¿qué tal se quedó? vale que también hay gente más periodista que tú dijo la otra en segura y ahí tienes razón sí tienes razón que no eres mejor productor del mundo ah sí pero también pues si hubiera contestado de otra manera que o sea como para qué le contestas eso tan sencillo decir ah pues si eso piensan pues están en todo su derecho ¿no? ay tiene público ella tengo público yo punto fíjate todavía Ricardo Bofill trató de arreglarla son hermanas y la otra yo creo que casi le voló un cachetadón que hermanas ni que hermanas y ahora con el paso del tiempo hay una realidad sí resultó más artista y mejor trabajada la carrera la de Thalía definitivamente y aparte mira lo que pasa que Thalía sí se enfocó a los novios durante mucho tiempo y andó en romance y todo pero a la par mi George siempre sacaba sus discos hacía sus novelas o sea no descuidaba una parte y la otra ¿no? incluso se casó tuvo a sus hijitos y todo pero sí todavía y anda ahí con el TikTok y anda grabando y anda haciendo pura cosa que hasta muchas veces dicen ay aquí ten el teléfono a Thalía la realidad mi George es que sigue todavía muy vigente Paulina pero en cuestión de su música Filip fíjate por ejemplo en YouTube en Spotify en todas las plataformas millones y millones y millones y millones de descargas tiene que hace un dueto con no sé quién luego hace un dueto con no sé quién luego ya sola luego va fue un exitazo el que hizo pero va muy al día sigue muy al día ahora finalmente Thalía mira qué bien qué mal sigue haciendo su música uno dos le entró a todas las plataformas y le ha funcionado perfecto tres se casó con un millonario y ella era millonaria ya también ¿no? o sea dinero tiene mucho más que Paulina ¿no? y cuatro que es muy interesante muy importante ha cuidado mucho su imagen Thalía cosa que Paulina no la ha cuidado y menos ahora nada más en la parte que ha descuidado Thalía un poquito es que la tenemos o la teníamos como en el concepto de la niña de la niña fresa de la niña guapísima y todo el rollo y ya sale ahí con que ya sabes ¿no? con sus gritos que eso sí como que no está padre con sus groserías esas saladas no le queda a Natalía no le queda a Natalía exacto pero prefiero que diga groserías a la otra que sale bien Pacheca quédense en causa quédense en causa ah no 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 apáguenle la cámara a la señora no qué horror no pero pero deja de eso mi George ponle que ya está Pachequita pues ya ya como le ayudamos pero aparte se pone a cantar así mi George como como se le ocurre también a Paulina tal vez porque nuestros encuentros se dan tan contados quizá 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 porque ya ves que luego se empieza a agarrar la oreja como si fuera Beatriz Adriana para agarrar el tono quizá quizá porque nuestros encuentros se dan tan contados quédense en causa no 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 la carrera de talía mucho mejor con la pena sí sí pero lo que sabe cada quien en esta época con Ricardo Bofill se veía muy muy bien Paulina muy guapetona muy todavía se sigue viendo bien Paulina y fíjate para para la sí para el tipo de vida que ha llevado mi George la verdad es que está conservada ah bueno si podría estar peor podría estar peor con la vida que ha llevado de estar manteniendo hombres pagar pensiones los problemas con sus hijos las adicciones y todo ya ahorita era para que estuviera arrugadita y todo no 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 la verdad es que se ve muy bien claro estás más arrugado tú Philip sí 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 pero pero aparte por ejemplo para este talía George oye parece 30 añera no inventes se ve súper súper guapísima y ahí fíjate que también algo que le ayudó mucho es que el marido era especialista en la música digo nada más el director general de Sony Music ay yo pensé que era especialista en cirugía ayúdanos no digas cosas tú pero mi pregunta es si se querrán o sea si se dan una pareja normal una ceremonia normal yo creo que sí porque mira talía siempre anda siempre anda como loca de una cosa otra 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 y él siempre que sale mira yo me acuerdo por ejemplo cuando llegan a una alfombra roja ella va así se posa y está y los fotos y las cámaras y entrevistas y a él lo ves allá atrás así así todo todo apagadito como tipo guarura nada más esperándola o sea no no le gusta el estar hablando no le gusta estar frente a la las cámaras ni nada pero todo el tiempo lo más que les he oído platicar en sus vídeos es I love you I love you I love you es todo lo que dicen uno a otro pero así una plática o un mi amor no sé qué algo no nunca pues es que no es una pareja no es una pareja de famosos dedicados a la música los dos él es famoso por el dineral que tiene pero no así que tú digas ay le gusta la prensa y los medios no yo creo que eso puede hacer más interesante su relación que uno esté enfocado en sacar dinero hasta abajo de las piedras y la otra esté bloqueando ahí en el escenario brincando y cantando y todo yo creo que eso los puede complementar muy bien porque luego ves que los dos son artistas que los dos cantan o bailan o actúan ay mi llor de qué hablas cuando llega la noche Amanda y Diego fíjate Amanda y Diego de qué más van a hablar tú y no la engañó Cristian Nodal y Belinda por eso y Diego no engañó a Amanda y por eso le escribió la canción cuando quieres poner los cuernos Filip cuando quieres poner los cuernos los pones aunque esté ahí al lado no le hagamos saltar hola él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió no me amaba nunca me amó ay yo voy a hacer como un remix de esas canciones Filip actualizadas era un juego y nada más ¿no sabes cuál me gustaba? la de vamos hagamos un trato un dulce contrato de nosotros dos y me gustaba cuando decía quiero que cuentes conmigo contar yo contigo de aquí hasta el final tú Filip serás para mí serás para mí yo ayer va de quebrada oigan ya nos vamos hermanitas porque vamos a continuar con el ¿cómo se llama? el desempanse ¿o cómo le dicen oye a la cosa esta? no ¿qué desempanse? el recalentado mi George el recalentado con desempanse bueno oigan hermanitas pues pásenla muy rico estén donde estén estén festejando su independencia del país que sea disfrútelo y si no están en nada de eso tan más pásenla bonito ¿verdad Filip? muchas gracias creo que sí mi George a disfrutar a disfrutar su 16 de septiembre no echen cuetes oigan porque los perritos se espantan luego están echen cuetes y ya los perritos no hayan ni como taparse sus orejitas le lastiman mucho y son peligrosos además de todo podemos festejar sin necesidad de quemar tanto tanto cohete ya los suficientes que echaron en Palacio Nacional y todo ahorita pues ya más bien hay que cuidar a nuestros perritos no les demos recalentado mejor sus croquetitas para que no se nos vayan a enfermar cuídense mucho tengan buen provecho disfruten su tarde y nos vemos el día de mañana viernes mi George gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias bye bye y hermanas viva México viva posuelo bendito de Dios ay Dios chau